Buenas tardes, oh, caballero, oh, mi maestro Liendre, di mi maestro. Yo Liendre no soy, ya que yo sí que entiendo. ¿Entiende lo de maestro Liendre? ¿Nadie lo sabía en el chat? ¿Te das cuenta? Porque somos viejos tú y yo. Joder, macho. ¿Eso era un dicho antiguo o qué? Sí, supongo que sí. Yo somos de la misma quinta, así que voy a suponer que sí. Joder, pues sí. La gente boomer en mayúscula. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que no somos boomer, que somos millenials. Somos millenials, efectivamente. Bueno, vengo a ayudarte. A ver, cuéntame, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? Mira, tengo. Las Star Ring Album Leggings, que son estas de cristal. Me faltan las botas. Tenía que localizar de nuevo la copa para pillar los fragmentos y así hacer las botas. Y ya proceder a subir de nivel para pillar una armadura mejor. Aunque no están en nada mejores. La mejor de todas de momento es la que puedes conseguir a partir de la de cristales que dices tú, pero hay que tenerla sin encantarla. Sí, la tengo sin encantar. Me faltan las botas, pero como no hacemos ni siquiera capteada. Vale, entonces voy a mirar si está disponible la mazmorra esa, porque ya sé que vaya hasta allí y esté muerta. Maldito una cosa, ¿por qué no puedo hacer el transportación? Porque no tienes hechicería, supongo. ¿Qué has elegido de escuelas de magia? La de... elegí las dos. La de... o sea, la de tierra y la de... la por usar de transportación, creo, ¿no? No sé, tú sabrás cuál has elegido la segunda. Hace un montón ya. ¿Puedes volver a casa fácilmente? No, porque contaba con... con ello. Contaba con... a ver, ¿tengo el plan a mí no? No, esto no es. No, a ver. ¿Puedes volver a casa? Yo te puedo llevar al sitio, sin problema. De teletransporte, vamos. Este a él... Y la mazmorra está disponible, está viva, así que vamos a aprovechar. Vale, pues nada, puedo ir para allá. O sea, puedo ir para allá... Me acabo de soltar el caballo. ¿Te puedes creer que pensar que el caballo era a mí? Joder, qué asco. Que... pues nada, voy para allá, voy a encontrar un caballo y... pues... dentro de un tiempo llego. Pero si puedes llegar... o sea, ¿no tienes ninguna forma de regreso a casa, de verdad? De verdad, porque no tengo ni... ni un perro a mí no de teletransporte, ni la vallita me funciona en la transportación. Y juraría que funcionaba. ¿Tienes... un Ender Staff tampoco? Ah... no. En primer lugar, voy a ponerte un punto de teletransporte en tu casa, para que puedas regresar. Pónmelo todo. Todo lo que tú puedas... ¿Esto qué es? Este mal no es nuevo. Oye, por favor, ¿eh? Que eres un hombre de... de familia. Aquí está esto, justamente. Me dices coordenadas y yo puedo llegar solamente rápidamente, porque tengo una mano que voy a teletransportar. Pues mira. Eh... 7500, 5200. Deja un momentito. Primero voy a poner el punto de teletransporte en tu casita. Bueno, 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 bueno. Escúchame. Me revientan. Oso de Lu. ¿Has llegado ya o qué? ¿Has llegado ya a la mina? He llegado, he llegado. Me he pasado el juego ya. Pero escucha, ¿qué ha pasado? Pero tenía el Ender Idol. Pero eso que lo ibas a guardar. ¿Qué haces, Lu, por favor? Ya llego a casa. ¡No he llegado a casa! 7800... ¿5.000? ¿Dónde te dije antes? ¿7.000? ¿Cómo? Acabo de llegar y me estás poniendo nervioso, Lu. A ver, ¿ya estás allí? Por favor, organización. ¡Hola! ¡Hola! Oye, pero ni esa mano. Tienes que ir al médico, ¿eh? La tienes hinchada, ¿eh? Esta mano, mira. ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo! A ver, por partes. Mira, aquí tienes un bastón que te lleva a tu casa. Que en realidad es un foso, el foso de Lu. Vale, ¿quieres que lo use? No, 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 no. Y aquí tienes uno que te va a llevar a la mina esta. Cuando quieras. O sea, ya tienes marcadas las coordenadas aquí y todo. Mina de Starrym y foso de Lu. Te hace foso, tío. Está guapísimo. Bueno, tu equipo es mejor. O sea, tu equipo es bastante mejor que este, ¿no? Que el Starrym. Sí, sí, sí. Mucho mejor. Además, yo llevo protección 5 y demás. ¿Es la máxima? Sí, sí, sí. ¡Joder, guapo! En principio, creo que igual tengo por aquí una armadura alternativa. Que no te va a proteger más que esa y de todas formas. Yo creo que no. Te presto esta mía. ¿Qué? Esa es mejor incluso que esta también. No, no, esa es peor, de hecho. Pero con los encantamientos... Con los encantamientos, vale, vale, vale. Yo creo que saldrás ganando. Vale. Un tele cuando veas que hay un poco de horribilidad, te la quitas o lo que sé y ya está. Vale. Guay, tío. O sea, lo único mejor que tengo es la espada. La Master's Prismarine Sword. Y... Aquí tienes, están varias doradas. Vale. Yo creo que así estamos servidos. ¡Joder! Muchas gracias. ¡El rey se ha entrado! Vale, yo creo que estamos probando así. Cuando yo saque esto, te va a curar. No te preocupes, es mío. No es enemigo ni nada. Oh. A que así me pongo con esta cabeza, tío. Vamos a razmorrarlo. Venga, vale. Una hora después. ¡No, no! El coding no funcionó. Vale. ¿Dónde estás? Estoy en mi casita ahora, hasta algún momento. Tu casa me flipa, ¿eh? La tengo sin terminar, pero bueno. No da tiempo a todo. Es que no da tiempo a todo, ¿no sabes? Es que no da tiempo a todo. Es que no... Ya, ya, ya. Desde que la puse y... Tengo que cuidar de... No, no, no. Ojo, voy a bajar a la ojo del todo. Que no te lo decía por eso. Te lo decía porque no quiero que te sientas culpable. No, pero... No, que no me... No, pero lo digo por mí. Te lo digo en serio. Bueno, pero yo te lo decía para que no te sientas culpable tú. Que no te puede disculparte. Venga, como baja. A ver, dame mi armadura. Devuélvemela. Te presto otra diferente más avanzada. Toma una pesada. Que no se te rompa, ¿eh? Arigato. A esta se la había... Se la había puesta el reach. Y toma una mano de esas. ¡Dios! No me rompas la estructura, pero con clic derecho agarras bloques. Y más importante, mira hacia arriba. Mira hacia arriba, hacia uno de los puentes. Y agáchate y clic derecho. A ver qué pasa. O sea, ¿con el guante he puesto? Sí, sí. ¡Hola! Entonces, si te sientes en peligro de muerte, cuando vayamos a ese sitio, ya se lo habéis que hacer. Subir. ¿Puedo subirla a la montaña? Sí. Amartarte de los enemigos, vamos. Qué guapo, ¿no? ¿Y puedo atravesar una pared? Puedes atravesar un bloque de abajo arriba, pero paredes generalmente no. Depende del ángulo, pero generalmente no. ¡Oh, mola, eh! Vaya, bueno, chaval. ¿Quién quiere... ¿Quién quiere espabilar? ¡Oh! Perfecto. Creo que estoy listo. Voy para afuera. Vale. ¿Qué pasa? Se me hace gracia, tío. Este pedazo de mano. Es como súper rara, tío. No tiene sentido. Ha picado una abeja ahí. ¡Hola! Hola, señora. ¿Qué tal? Vengo a preguntaros cuánto vais a tardar en llegar a la dungeon esta, más o menos. Estamos en la puerta ahora. En la puerta no estáis, que estoy viendo el streaming de Luke. Ah, hola. Está ordenando su mochilita. A ver. No habéis ni siquiera entrado en la dimensión. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Vale, pero vais a hacerlo todo con calma, ¿verdad? Hasta arriba. Vale, que voy a ir un poco, ¿no? Claro. Sí, 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 por supuesto. O sea, que más o menos 15 minutos. Más o menos, 20. 10 minutos. Vale. Es que estoy yo arriba. Que esté él. Estoy yo arriba para echaros una mano. Ajá. Y también para darle las hit y llevarme yo el 1%. Vale. Venga, hasta luego. Chao. Qué obsesión tenéis con la espada esa, eh. Tú y Amilcar, madre mía. A mí los 1% y demás me da igual, la verdad. Hombre, que haya un 1% de drone, la verdad que está guay. Se riñe mucho. Pero claro, es que... Sí, sí, ya está súper poderoso, ¿sabes? Nada, esa espada tiene muchísimos encantamientos. La mía es más humilde, pero daño. El puro hace más, generalmente, a mí. Vale. Mira, aquí entre con contento otra vez. Se viene. Vale. Ufa. Y ya viene aquí uno ya motivado. Vamos a ir puleándolos poco a poco para que no se líes. Sí. No porque haya mucho problema, pero no quiero eso, que te mate a ti. Nada, tranqui, tranqui. Digo, a lo mejor... Aquí tienes un fragmento, mira. Ya tienes el primero. La primera... A ver, ¿primer qué? ¿Primer fragmento? Ah, es verdad. Vale, no he visto que se había atropeado. ¿Primera cuenta de la cosa? O sea, que si me tomo la paciencia de misión nocturna, y después he utilizado el encartamiento de misión nocturna, se me quita. Claro, porque sobreescribes la duración. ¿Cómo vas de durabilidad? ¿Cierto? Durabilidad de equipo... Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, aquí te... Aquí te pones las botas, ¿eh? Con el oro. Sí, más que el oro, también suelta mucha experiencia. Además, ahora subí un montón de niveles de golpe. Jolín, cómo te atracan a ti. Qué rápido. Me odian a mí, me odian a mí. Mira, este está mamado. Es porque no, es porque estoy maldito. Está maldito, claro. Ya está maldito. Por aquí, por la izquierda, por ejemplo. Right. Enormes estos. He oído subir de nivel, Lu. He oído subir de nivel ahí. El 46. Y otro fragmento aquí. ¿Cuántos dices que son? Los que necesitas. Necesitas tres por cada pieza. Así que doce. Ah, no. No, no, no. Vale, vale, vale. No, no. Es un hard. Es un hard. No, eso suelta lo que más, corazones. Fragmentos, de hecho, es raro que te suelten estos primeros. Vas bien de vida. Y dice que está arriba. Sí, está desloqueado. Ah, vale. Ah, que está ahí para calculando los tiempos, ¿o qué? Sí. Qué genio. Es gracioso que con la mascarilla abajo de este casco, parece que llevas gafas de sol, pero como bajadas, en plan. Es verdad. Me quito las gafas de sol. Es verdad, rollo. Sí, el relojero. Es como el típico relojero de las películas antiguas que te haces dentro de una tienda y te mira así como, ¿sabes? Bueno, yo fantaseando, maldito. Es que estamos en una serie de fantasía, entonces es normal. Sí, pero de ese tipo fantasía no. Eso no, eso no. Ahí está, ahí está. Ya escuchaste su clink. El chiquín de él, de la espada, lo he escuchado. Ahí está, ahí está. Arriba, vamos, vamos, vamos. ¡Socorro! ¡Oh! ¡Pero bueno! Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me muero! Estoy tocando y no sé qué dices. Lu, en el círculo, por favor. Vigila la alombra. Chicos, chicos, me muero, me muero, sí, me muero. Sí, me muero, sí, me muero. ¡Broma, broma! ¡Qué teatrero es, eh! ¡Muy gracioso! Vigila, pues, saca su adorabilidad. ¿Eh, Lu? Vale. Yo sufro para que tú no sufras, pequeño Lu. ¡Oh, qué bonito! Saco de nuevo. Eso. Como sale al drop, me parto. Venga, le pegas tú a los últimos, dale. Dale, Lu, dale. ¡Ole! Te lo pongas, Lu, venga, va. Bien, hay que pongas el que. Que pongas el que. Registro vos. Que lo ponga Lu, que él sabe ponerlo. Vale, maldito no sabe escribir, ¿no? Después de 17.000 libros que he escrito en el Integra 2 con 17.000 regalos delante. Vale, vale, vale. Hoy estamos a 22 de junio de 2021. Maldito. Rich y Lu han derrotado... Detorrado. Derrotado al boss. Alas. Alas. 17. Y 17. Ya está. ¿Cuántos fragmentos has obtenido? No les he contado, pero tengo 8. Listo. Sin firmar, ¿no? Bueno, le faltó uno. Pídele uno al Tito Rich. Toma, Tito Rich. Yo no tengo. Yo no tengo. Tenía que ir a casa, ¿eh? Así que creo... Detorrado. ¿A quién le doy el libro? ¿Qué no le dejamos entonces ahora? Ahí, ahí, tirado. Ahí, tirado. ¿En serio? Ah, vale, vale. Claro, como no lo spawnea hasta pasar media hora... Está bien pensado eso, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Vale, pues necesitas Staldring. Tengo Staldring aquí. ¿Necesitas? Pero salís de aquí, que si no, no podéis salir. Ah, tengo Staldring, tengo 25. Yo creo que no. A ver. Muchas gracias. ¡Ojo! Deja el libro. Sí, voy. Es que aquí no te puedes teletransportarlo. Tienes que salir fuera. ¿Vamos con tres armaduras distintas? Ah, no. Lu se ha puesto la pesada. La que le he prestado, que iba él con cualquier cosa al fuego rey. ¿Y tú cómo que usas la pesada, Rich? Es un secreto. Vale. Humildad, humildad. Es como Goku, ¿no? Cuando se ponen las pesas de los... ¿Qué haces usando la pesada, Lu? Me la ha prestado, maldito. Mira, House of the Gretel. Aquí dejando caramelos. Entonces hay que darle a Lu unos caramelitos violetas, ¿no? Yes, please. A ver. Voy a tomarme ahí. Estoy en casa. Creo que tengo alguno. ¿La más gorda de diablo no la has hecho, Lu? ¿La cual? La de diablo. No. ¿Tienes backpack grande, Lu? ¿Quieres otra más? ¿Otra backpack grande? Tengo... Tengo... La grande... No tengo la medium. Grande no tengo. Tengo dos small, dos medium. Dos small... Aquí podríamos usar bastón, ¿eh? Vale, oye. Te doy una grande. No, bastón no. ¿A cuál de ellos? ¿A tu casa? A mi bosquete, cara. En mi casa, güey. ¿No has dicho tienes tiempo o no tienes tiempo ya? Sí. Es que no está dando, ¿eh? Me tengo que ir, bueno, venga. Estoy acabando, Lu. Estoy aquí, estoy, estoy, estoy. ¿Ya, Lu? ¡Joder! Volando pasa mala. Además, ¿qué combinas? Me debes un beacon de nethera y tonelita. Vale, hecho, hecho. A mí me igual me prestas un natalejo. El mío es de buena cosecha. ¿Has visto lo que hay dentro, no? ¡Lol! 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 Lo los he contado. Muchas gracias. ¡Lol! Y aquí lo voy a subrayal. Lo voy a subrayal. Mi amor. Mi amor. Lo voy a ir a construir por aquí por Oblivion. Cualquier cosa me avisáis. Si no sabes qué construir... Avísame. Gracias. ¿El qué? Gracias, un abrazo. Que si no sabes qué construir me avisas. No. Está en barratín. Un pvp. ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡No ha hecho! ¡No ha hecho spawn! ¡No ha hecho spawn! ¡No ha hecho spawn! ¡No ha hecho spawn! ¡A ver! ¡Mista kill, ¿no? ¡Mista kill! ¡Movento, momento, 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 momento! ¡Movento, momento! ¡No me ha quitado nada! ¡Ya lo sé! ¡Que no te quita tanto, hombre! ¡Oye pues! Mira más el terror psicológico. Es como el terror psicológico que te va a dar para Cetamor Eso es verdad Ojo Ahora tengo ganas de ver la simbigo ventana Hay un lore de Sager, maldito Enelite Compara y Luz Más en contexto, yo no tengo nada El contexto es ¿Has visto How I Met Your Mother? Vi hasta cierto punto, pero lo dejé ver ¿Viste que había un momento en el que Uno le debía una bofetada a otro fuerte Y no sabían cuando Vale, pues lo mismo, pero para Cetamor le debe una kill a Luz En cualquier momento, y tiene permiso de administración Y a Conter otra, ¿no? Que la mató a la pobre, nada más se spawnea Eso estuvo muy feo, ¿eh? Eso estuvo muy feo Eso no tiene ningún tipo de sentido Eso es que Conter es Conter ¿Has estado en la ciudad? No, no has estado todavía ¿La ciudad? Sí Si el primer día estuve, ya está Ah, esta, sí Aquí estuve Con Conter, con Kaki también Hombre, la otra supongo que sí Porque naciste ahí ¿Me imaginas? Por cierto, para Cetamor entro O sea, no me he vuelto a ver yo aquí Sí que estuvo algún día Lo que pasa que A ver, es un conjunto de mods Que sí que es un poco lioso Yo no sé cuál es Digamos que su punto de vista Pero voy a suponer que en muchos casos Hubo gente igual Le parece un poco lioso Y un poco denso En el tramo inicial Lo que sea, no sé A ver, el tramo inicial Creo que no se comunicó bien Creo Empezamos en la ciudad Empezaron a atacarnos los mobs Que no debían ser hostiles Y fue un caos ahí Y luego, por ejemplo Una vez consiguié ese modo de diamante Tampoco sabía mucha gente Cómo seguir el siguiente paso Exacto, exacto Conseguir la pesada y demás Y todo eso ¿What? Te he visto Te veo congelado Sí, sí Aquí se congela siempre ¿Cómo? Se tiene que congelar Y luego se descongela Y avanza No, no Pues te veo Ahora, ahora, ahora Es que te he visto ahí Pero congeladísimo Sí, sí Siempre te pega tipeón Justo en ese umbral Lo que pasa Igual tú has pasado previamente Y la verdad es que has cargado O algo, no sé Sí, puede ser Puede ser Vale, pues Para comenzar Por aquí For beginning Este señor Te vende arco Que tienes que comprar El mejor De abajo del ton No, de abajo del ton El 16 de hecho es Voy a sacarle la pasta Vale El de 16 monedas de oro Es arco de alta tensión Ese que más Es el que tú me recomiendas ¿No? Sí, por lo otro Tiene reparación y demás Pero no es tan bueno Como esto Al final Infinidad 2 ¿Y qué diferencia Entre la 1 y la 2? No lo sé No había mucha diferencia ¿Infinidad 2? Pero si la infinidad Es infinidad Ya está Vale, nice Pero bueno Lo importante es lo de poder Básicamente ¿Y puedo vender este mío? No puedo venderlo, ¿no? No, córdalo para otra ocasión Lo que sea Vale Te dar flechas yo Que son de hierro Las he tirado ahí Y esas se ven afectadas Por infinidad Con lo que no las vas a gastar nunca Pero hacen más daño Que las flechas Básicas Vale Eso por un lado Vale Ojalá por aquí Mira, para empezar Aquí hay una señora O una persona No sé cuál es Su género Es indiferente De Fa se llama De Fa Y te hace la competencia De Elite Craft ¡Ojo! Ya estoy viendo ¡Hola, tío! Por dos de plata Anda, anda, anda Y eso es humillación Esto es humillación Y por aquí es donde Es donde compras La de almolevas Aquí Este tiparraco ¡Hola! La forja está lista Para hacer cualquier tipo Inestable Tráeme fragmentos de almas Las puedes conseguir En la mítica dimisión De las almas Mi compañero Tremor Sabe un poco más De ese lugar Yo solo forjo objetos O esas cosas Ok ¿Qué tienes? ¿Esta es la Entonces la tocha Tochísima? Sí Vale Entonces tendría que pillar La... Ah, vale O sea, la Lost Soul Armor Helmet Esa es la tope De todas, ¿no? La Lost Soul Eso es Y la diferencia Entre la Heavy Diamond O sea ¿Qué es mejor? ¿Encontrar entonces La del Sharrim O la de Heavy? Sí, es la misma Este me hace la misma Vale, es la misma Lo que pasa es que La de esta lo mismo La puedes conseguir muy cómodamente La pesada puede costar Un poquito más conseguirla Pero lo que te importa Es que el resultado Va a ser la buena Y ya está La Lost Soul Y tú ya tienes La Lost Soul puesta La Star Dream, ¿no? Yo, sí Me falta Tengo 25 fragmentos ¿Y no las has creado Antes de venir aquí? Ah... Tengo... Sí, tengo todas Me falta... Me habría hacer una bot... ¿No hay una mesa de capteo? Aquí Ya Pues creo que no hay ninguna mesa Por aquí Ah, no Eso no cuenta, ¿no? No Hostia No hay mesa de capteo No hay ninguna por aquí No puede ser Tantas mesas y tantas cosas No hay de madera No hay ninguna Creo que no Y no hay una Que eres un melón, tío Mira que no traerlo hecho Lo tengo todo hecho Menos... Espera, vale Voy a pillar tres partes Porque tengo... Joder Qué desastre Qué desastre Porque en el chest No puedo usarlo siquiera Vamos a ver El LOL Voy a acumular los fragmentos Ah, que se destacan en 16 Vale Voy a dejar esto Porque no me pide monedas Y tengo aquí Tres de cuatro partes Tengo el casco El peto Y los pantalones Entonces Terrible Insuficientes monedas ¿Qué dices? Te faltará la pieza Pero... Ah, que se ha dejado aquí Entonces... Vale Y tienes que tenerlo también reparado Por cierto, claro Joder Pues no Dame que te lo reparo ¿Y cómo lo vas a reparar? Magia ¿Dónde estás? Lo que pasa es que Igual no tengo suficiente Pero dame ¿Pero cuál es la magia? Cuéntame ¿Cómo es la magia? Para saberla Tú dámelo Yo lo agarro en la mano Mira, no lo voy a sacar de la mano En ningún momento Vale Observa la magia Esto es como un mago No te dejas En ningún momento Nada por aquí Nada por allá ¿Dónde está la pelotita? Eso es Ojo Y la espada También me hace la pena ¿No? Esta espada de allí ¿No? Así va a ser un proceso Un poco lento Así que ahora vengo Ahora se escucha de fondo Clink, clink, clink Tom, chom Oye La espada La misma O sea La de allí también La mejor de todas ¿Qué vas a hacer? ¿No cotilles? ¿Pero qué vas a hacer, hombre? Magia De hecho Qué magia Tú estáte lo tuyo La espada Sí que es buena Pero ¿Pero cuál es la mejor de todas? La del 1% O una del tetra Pero sí La del 1% La que más encantamientos tiene ¿La Soul Ripple Blade ¿No es buena? Sí La que está ahí es buena Obviamente Tiene 35 Smite ¡Wow! Esta es brutal Maldito Me estaba asustando Todo concentrado ahí Qué caro me sale Lugo, de verdad Qué caro me sale Con su yungle portátil Que dura es la vida El robot Que tiene que aquí Preocuparse los humanos Ya está, ya está Venga Ya ves, ya ves Aquí tienes Arigato Ropa sucia Que ya la he lavado Lavada Perfecto Vale Entonces me voy a pillar El casco Chan, chan, chan Chan Chan, chan Me faltan las botas Y ya está Voy a ir soltándolo Uy, qué bien me queda ¿No tienes en el inventario suficiente Para hacer las botas? Ah, me falta la mesa Para hacerme las botas Y ya está Armadura completa, chaval En una tarde En una tarde, eh La armadura tocha De Oblivion En una tarde, tío Oye, que se me queda Ahí está Let's go Let's go Vale, ahora no has terminado Tienes que venir conmigo Al barrio bajo De la ciudad Para estar full mamado ¿Y qué tal por estos encantamientos? Si ya está todo esto A muerte Una falta Irromperidad, ¿no? Irreparación, ¿no? No te adelantes, Lu Vamos al barrio bajo De la ciudad Vale, vale, vale Ahora, el tema de espada, ¿qué? ¿O así para atacar, qué? ¿Qué me recomiendas? Vale, pues eso A la espada vamos a ir ahora A diablos y te adiós Let's go Claro que me da tiempo Ese momento A matar a Diablo A matar a Diablo Está ahí Diablo ya, ¿no? Sí, sí, Diablo pega bastante, ¿eh? Te digo, te aviso por si acaso Vale, yo creo que voy a estar bien No te preocupes Que me voy a teleportar con las Vale Si tienes que alejarte Puedes venir a este pasillo Puede que te persiga Tú tienes ahí las Las costillas esas Para esconderte Vale Vale, voy a Voy a guardar todo esto Las costillas que me las dejé en el inventario Las costillas, digo Si miras detrás de ti Hay costillas físicamente Para esconderte Ah, cojole, vale Pensaba en la Bones, tío Vale, vale, vale Estoy listo Tranqui, tranqui Tiene que te escondas Las costillas Y te hace falta Espera, aquí te pongo curación Vale, ¿estás bien ahora? Sí ¿Cómo voy de la vida? Vale, bien Te he mirado la vida, tranquilo Me preocupa más tu durabilidad Pero ¿Esa canción? No, sí También es una canción Sí Pero A mí se llama así El ¡Pumba! Ahí está Y una mochila Y esa espada Yo no recogí una Eso es todo lo que Inductable Purificador La espada vibra Al acercarse Y hace Sin alma Quizá un herrero Experto Sabe qué hacer con ella Vale ¿Y ahora qué? Ya se tiene la espada, ¿no? Pero es de una misión Eso no hace daño Pero cuando has ido a comprar armadura ¿No te has fijado Que hay una opción de Yes Yes ¿Y te han sobrado fragmentos? Ah Sí Tengo 16 Pues creo que te van a faltar Unos poquitos Pero podría hacer Aunque sea una versión Decente de la espada Ajá Vale A ver si tengo más por aquí De fragmentos Porque hay que pagar Primero un fragmento Para mejorarla Por primera vez Sí Luego creo que son 6 Y luego creo que son 16 Vale Voy a dejar entonces Cositas aquí Ya tengo Siguiente fase Venga, bonito Me tienes que Tú eres el maestro Me tienes que Preparar Ya estás casi preparado Solo te falta Pues eso Mejorar la espada esa Que acabas de conseguir Daño ataque 1,6 El cliente 1,6 23 Daño ataque 23 A ver Voy a intentar ir al Al sitio ese, ¿vale? Oye, Riz Tienes un euro No, pero nadie más ¿Nadie más te dan esos fragmentos? Los suelen farmear a tope A Riz y a Milkar Así que son los que más fragmentos tienen Joder Y solo los suelta el jefe Y a veces algunos enemigos Tienen el camino Vale, a eso me refiero Es que vi uno Justo en el puente Sí, es que nos lo ha soltado Pero yo por ejemplo Habría ido al boss ese O a la zona entera Digamos, limpiándola Pues no sé Igual 10 veces O así como mucho Que son bastantes Pero se hace rápido Y A mí que me hayan soltado Fragmentos en el puente Igual ha sido la primera vez O mucho una vez más Pero no es muy común Vamos Vale, estoy donde la Lo de la espada era esto O lo de la misión No es que aquí Tengo la espada De Indoptable Purificator Claro Ahí la cambias al primer nivel Y luego al segundo Y para el tercero Te van a faltar fragmentos Luego al segundo Y el tercero Que es la tochísima Es la mejor de todas ¿No? No, la mejor sería La del 1% en teoría Pero vamos que Hostia, pero esa ya Ya El rich tampoco la tiene Joder, que burrada Vale, me queda entonces De hecho el daño puro Hace más daño De forma directa A tu tridente Pero Tiene mucho menos efectos Y como El tridente no tiene Por ejemplo Daño para no muertos Y demás Pues además Con la espada tuya Ahora O sea que esta es La de las mejores espadas Del ser La que tengo ahora mismo ya Joder Quieres que te diga Que si venga Sí, Lu Es de las mejores espadas Tienes la mejor espada De ser No, la mejor espada No tiene nadie todavía La mejor La tenéis La de la derecha del todo Y la mejor No, la de las mejores Pero la mejor Es la que también Aquí de Richie Y a mil Claro La de la derecha La de las mejores espadas Gracias.